El primer tramo que se inauguró por el año 1954 fue el tramo Santander-Torralavega. Después ya se amplió Torralavega-Bárcena y después Bárcena-Reinosa y así van poco a poco porque además del tiempo que llevaba es que no había mucho cable de cobre para hacer las instalaciones porque te contaré como anécdota que en el año 1941-42 para electrificarse el trayecto Madrid-Segovia y Madrid-Zábila que fue el primero que se puso como vía eléctrica para el transporte eléctrico se hizo, se recogió de una orden el gobierno, entonces el gobierno de Franco retirar las perras gordas, las monedas de 10 céntimos y de 5 céntimos que eran de cobre y con aquellas monedas se hizo el cobre para hacer la instalación de Madrid-Zábila y Madrid-Segovia. Un tren, por ejemplo, el Express Santander-Madrid, primero yo oía hablar a los que estaban anteriormente a yo entrar que se tardaba 12 horas de Santander a Madrid, después ya se tardaban 10, después ya 8 y ya después nunca se pudo tener menos de 8 por una razón, que era que se iba retrasando siempre un poco con la salida de Santander para no llegar a Madrid antes de las 8 por motivo de los viajeros de los coches cama para no llevarlos a una hora introspectiva a Madrid llegaban ya alrededor de las 8. Los trenes de mercancías pues llevaban para el puerto, cada cuatro vagones tenía que haber un agente para amarrar el freno de usillo, pero usillo son unas garitas que llevaban los vagones con su freno de mano y en cada cuatro vagones iba un agente para subir al puerto y para bajarle. La estación donde había la reserva de agentes eran las paraguas, que era donde comenzaba ya para la cueza del puerto, pero después ya como vino el enfrenado por vacío, por radio comprimido, entonces unos vagones u otros se unían unas pletinas de goma y iba todo enfrenado por vacío y ya no llevaban más últimamente cuando vinieron las eléctricas solamente iban el maquinista y el ayudante, ya no llevaban nada de agentes de trenes ni nada, los trenes directos y claro cuando eran de vapor para subir el puerto, por ejemplo el express de la noche se llevaba dos máquinas del tipo 3000, que las podían venir aquí porque las muy potentes no venían por los puentes, el puente de Renedo, el puente de los corrales sobre el Vesalla, no estaban preparados para el peso de aquellas máquinas, entonces eran el tipo 3000 del tipo 2700, un tipo de máquinas que no tenía su numeración y para llevar el express de Sant Andrés salía con dos máquinas en cabeza y en Bárcena le agregaban un vagón como tope trasero de leche de la fábrica de los hermanos Collantes para llevarlo a Madrid todas las noches al express en cola se ponía un vagón de leche para Madrid y esa máquina le daba la triple hasta Pozazal, hasta pasar a Reynosa, la estación siguiente, en Pozazal esa máquina iba cortada, se volvía hasta Reynosa y ya pasaba con las otras dos hasta hasta Valladolid, ya le ponían 20 de baños para allá, ya podía llevar las máquinas, otro tipo de máquinas que ya con una tenía bastante. Y después con las líneas, entonces los trenes de mercancías eran de máximo 250 toneladas con dos máquinas y cuando llegó la electrificación ya eran 600 toneladas, 60 de media en el puerto, cuando las otras eran de 20 o 25 kilómetros por hora, no podía hacer más, en las rampas hay mucho desnivel, y ya con la electrificación vino mucho más viajeros.